¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uy, qué líos hermanos por salir! ¡Ya va a ser palacio, 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 palacio! ¡Para el segundo, para el segundo, para el cantalo, para el cantalo, para el cantalo, 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 cantalo! ¡Gooooool! 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 ¡De Boca! ¡Sí! A los equipos de la UEFA les encanta salir jugando de abajo, lo aprovechó Rodrigo Palacio. Y ahora, Boca, Boca le gana a Vélez por 2 a 0. Tal que daba la oportunidad de abrir rápidamente la pelota a la derecha. Pero nosotros sabemos que un jugador se puede equivocar. Ahora, si el jugador que puede equivocarse es el último jugador antes que el arquero, frente a un adversario que viene a pegarle la pelota y que termina la maniobra de esta manera, que pone un 2 a 0, yo creo que a veces más vale dividir la pelota en otro lado y ir a buscar el rebote que arriesgar tanto. Sebastián Enrique, el escompleto, lo que decía del detenido, hincha de Boca, que quiso ingresar con una tráfica a la cancha, poseía 3 armas de guerra cuando lo detuvo la policía. Se la lleva Martín, se la lleva Martín, como fue el Seacio Martín, le quedó para Nery, le quedó para Nery, le quedó para Nery, el gato cesa, ¿qué va a ser, Román? Y ahora, primero en cancha, le tiran de todo, Palacio está habilitado, ¡Palermo! ¡Era espectacular, era increíble! Era otra hoja para el libro del loco, la tiene el gato. Ha tocado poco la pelota Palermo. Boca se lleva a los rebotes, ¿no? Los rebotes, en el área le quedan los rebotes. A veces hemos visto tantos errores, lo que hacen a la tarea defensiva de Vélez, por un lado, pero además, en general, con malas entregas en el partido, hacen que apuntan a un compañero y terminan en los pies de un contraño. A ver qué está, puede ser buena para Vélez, aquí la está dominando a Estudero, libre Moreno, libre Moreno, libre Moreno, también Valborín, ¿cómo le robó al arco? ¿Cómo? ¿Cómo no fue gol de Vélez? ¿Cómo? Explícalo Valborín, acaba de salvarse Boca a los 44 de este primer tiempo, ¿cómo no fue el descuento de Vélez? Ese era el temor que le decíamos, ¿no? Que puede llegar y Vélez estaba cerca, aunque no le dio mucho trabajo a Caranta. Para esta es clarita, ¿no? Había que elegir el lugar. Seguramente eligió otro lugar. Pareció mal. Señoras y señores, final de este primer tiempo. ¿Quién gana? Gana Boca. Boca le está ganando con goles de Neri Cardoso, River Rodrigo, Palacio, Abueles, por 2 a 0 y por ahora, por ahora también es puntero del campeonato. Está buscando, ¿verdad? ¡Oh, no! ¡Penante, ven! Cronómetro en 0, y estamos viviendo ya los segundos 45 minutos de Boca 2. Ahora puntero del campeonato, Vélez 0. Ingresó en Vélez el número 24, Darío Campos se retiró Emiliano Papa. Y la otra modificación, cambio de camisa en la Volpe ahora de mangas largas. ¡La tiene Román! Se viene Riquelme, Palacio está por otro lado, este es Martín. ¿Ahora qué hago? Entregó para Román, quiere picar Palacio, se metió en un side, Palermo vale, Palermo vale, Palermo vale, Palermo vale. Palermo fue parado como receptor, aguanta la pelota, la devuelve, después pica, y pica bien habilizado. Estuvo muy cerca Boca aquí. La Volpe le está preguntando a Castromán cómo está, está con mucho dolor el jugador de Vélez y mira para el banco. Aquí se viene con la pelota sobre la derecha, ahora Levesma, perdía la posición con Moreno, libre Cudero por izquierda, a ver si lo ven a Cudero, sí lo vieron, se viene el pinche, pasado Castromán, pasado Castromán, acá Ocampo, ahora, 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 aparece Caranta. está en posición adelantada, no interviene en la maniobra, ¿ves? hay uno que se queda parado, no interviene en la jugada, pasa Moreno, para llegar a Messi, pero es la hora Balborín que se quedaba, están pidiendo el cambio. Bueno, ahora sí, se va lesionado con el problema del tobillo, ingresa en su lugar, el número 27, Alejandro Cabral, otro producto de las divisiones inferiores de Vélez. Le pegaba ya esa pelota Clemente, Pelegrino va a ir con Palacio, ganó Pelegrino, aquí la tiene Méndez, ahora Ocampo, la sacaba Clemente, pero habilita Balborín, le va a quedar para Moreno, la quiero Ocampo, la quiere Moreno, la quiero Ocampo, aparece Caranta, sí, extraordinario, Caranta. Nos une la pasión, nos une FPI. Clara y fácil la llegada, decían, los dos pueden llegar al gol, toque, devolución, toque, devolución, remate, muy bien Caranta, muy bien Caranta, pero fue muy bueno también el trabajo ofensivo de Vélez en la jugada. El Cata Díaz, Martín Palermo, Lidisma, Lidisma, ¡ah! El alquero da rebote, César, aquí la tiene Ublesich, ¡uy! ¡Qué mal la sacó el ruso, Lamet Tereri, Palermo! ¡Ivan Eri, Gusto! Boca necesita mayor movilidad, que aparezca Riterno, que aparezca Palermo, que aparezca Palacio, que es un muy buen primer tiempo. Iván Moreno se retira el 7, aplaudido por la gente de Vélez cuando ingrese Javier Robles, el 21. El Ricardozo ingresa con el 16, Sergio Orteman. Ya terminaron de ponerle hielo al tobillo derecho, no se ha sacado la media Lucas Castromán, después de haber sido asistido por Ricardo Copolecchia. Boca tiene la posibilidad de algún contraataque en velocidad y nada más. ¿Qué puede ser este? A ver, viene para Martín, cruzado la buca Palermo. ¡Uy! Mecafón, la red de artículos para el hogar más grande del país. Bienvenido a lo que querés. Le metió tres dedos, pero tres dedos en serio. Robles, Orteman, que la gana. Orteman. Lo marca Robles. Orteman. Robles. Malta de Orteman. No sabía que ayer Orteman con la pelota. Mano la podía tener. Escudero, Escudero, Escudero. Ibarra. Ibarra se mandó un cruce que vale un gol. La cara de la golpe dice, no podemos hacer un gol. El Bencho Bustos. Robles. Sigue Robles. Robles. Granquista del Canta Díaz. Vanega. Boca no lo liquida. Se viene Román. Román, ¿para quién? Para Rodrigo, para Palermo. Sigue Román. Riquelme, Riquelme. Va a perder Riquelme. Recupera la pelota Mendes. Se viene con el balón ahora el conjunto de Vélez. Ya la entregaba Mendes. Salía Clemente. La busca por acá Ocampo. Si la cambia, no está muy libre el jugador Cabral. Pérez busca primero el descuento. La sacaba Hortemana y lateral para Vélez. No sé cómo no lo cambia Riquelme. Porque no le tiene la pelota para el equipo y pasa a poder de Vélez rápidamente. Aquí ya la tiene el jugador Feserano. La cambiaban para Robles. La saca Silvestre. Completa Ibarra Ocampo para pegarle. ¡Vélez, señoras y señores! ¡Caranta! ¿Puedo decir que Caranta es una de las figuras de la tarde? ¿Me deja? Es que en realidad es así. Está... Están baleando Boca. Y se viene Vélez. La peinaron. ¡Gol! 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 Nosotros le decíamos, le están cabeceando a Boca. Acá le metieron dos cabellajes. ¡Gol! 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 Muy reaccionado. ¡Gol! ¡Cántalo, cántalo, 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 cántalo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca! ¡Sí, gol de Boca! ¡Gol de Boca y de Rodrigo! ¡La entregó Román! ¡Lo mató Palacio! Y a los 35 cuando se venía la noche ¡A los 35! ¡Apareció Rodrigo! Decíamos en el contraataque que podía ser gol de Palacio Se demoró pero lo vio bien a Palermo Palermo lo ve a Riquelme pero parece que la jugada se acaba Sin embargo, miren ustedes, nadie marca a Palacio Mañana los diarios verán seguramente la sesión de Riquelme a Palacio ¡Nadie a Marquilani! ¡Gol! 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 En el primer tiempo le pegó Riquelme en un tiro libre similar Y atiró por encima del travesanio Así que lo que se le va a pegar va a ser el Catadilla 38 minutos, Boca busca el cuartel ¡Catadilla! Elige el palo del arquero Si eso se lo había corrido un poquito Muy violento ¿Cuál es el próximo partido de Boca en el campeonato de Boca en el campeonato? Victoria de Boca también es puntero del campeonato y en la próxima fecha quien se viene Quien se viene? Se viene Boca River Boca va fuerte contra River siendo puntero del campeonato Ganó Boca por 3 a 1 La figura de la tarde Rodrigo Palacio